Vamos a subir a nuestra amiga, la una de la nariz para que cante la melodía, para que se pasen en el que damos ya. El aplauso, el aplauso, el aplauso. ¡La mujer es un grito! Saludos a Monterrey. Saludos a todos mis brazos de Monterrey, ¿dónde andan? Amiga. Ok, algo que el público colocara en primer lugar. Y no puede faltar en las presentaciones de invasores. Ahora, Laura Doris, cantando con invasores, para todos los padres del mundo, se llama Me Refiero a Ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy el fruto de aquel árbol Queremos sus ramas muy cerca del cielo Para darme vida y todos mis añeros Acarició con sus ramas y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Perdida la hora De que a mí me quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano me das Con mi besa Y a tu cabellera En las que me premia Tu mirada es triste Pero siempre tu mano me das Mi querido padre Mi querido padre Y me dice Que mi juventud te lleve de amor Mi vida te doy Viejo estoy agradecida de ti Si quieres mi corazón Me lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida en una vida Y una vida tu me has dado Cuentos me conserven Siempre tu cuerpo Siempre tu amor Te doy Mi amor Cuentos me Que por mucho tiempo cuidaste de mí No se tiene nombre cuando me pare Y todo ese orgullo me lo hice a mí Me refiero a ti ¿Qué es lo más? ¿Qué onda?